Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la candidiasis, que es una enfermedad producida por hongo, el cándida albicans, cuando nuestro sistema inmunitario se encuentra inmunodeprimido, es decir, cuando nuestro organismo no es capaz de defenderse de los agentes externos, como las bacterias, los virus y los hongos. Los hongos o levaduras suelen proliferar en las mucosas, ya que suele ser un ambiente muy húmedo, por lo tanto se va a dar tanto, por ejemplo, a nivel bucal como a nivel vaginal. A nivel vaginal también hay que tener en cuenta que suele producirse también por cambios de pH, que suelen producirse, por ejemplo, durante el embarazo o la menopausia. Y en el ámbito intestinal van a convivir con la microflora intestinal, lo que va a condicionar mucho su proliferación. Los tipos que hay suelen ser cutánea o mucocutánea. Dentro de esta está la mucosa oral, la mucosa genital, la mucosa digestiva y la mucosa bronquial. También existe una candidiasis invasiva y una de tipo alérgico. Los síntomas van a depender mucho de la zona en la que se ve afectada. A nivel oral se suelen formar placas blanquecinas que cursan con picor, incluso dolor. Y a nivel vaginal suele producirse un aumento del flujo vaginal, que suele ser mucho más espeso y mucho más blanquecino. El tratamiento de lesión va a ser los antimicóticos. Sin embargo, muchas veces puede haber complicaciones cuando no se responde al tratamiento o hay una recurrencia de la infección. Puede ser debido al uso de antibióticos de amplio espectro, que van a favorecer la proliferación de los hongos y van a disminuir la flora bacteriana. También por el desarrollo de resistencias a los propios antimicóticos. Entre estas situaciones se ha demostrado que el uso de probióticos puede ser positivo para disminuir las recurrencias de la candidiasis, por lo que su uso tanto oral como vaginal se utiliza cada vez más junto a tratamientos medicamentosos. Con el objetivo de evitar esa proliferación de los hongos y bacterias y mejorar la recuperación del paciente. Los probióticos van a favorecer el equilibrio de los agentes biológicos, bacterias y hongos y van a estimular la inmunidad. Asimismo, existe una serie de nutrientes que pueden ayudar a mejorar el sistema inmune del paciente, como son el zinc, el selenio, vitaminas A, C y E, sustancias fitoquímicas y los omega-3, que deben ser aportados dentro de una dieta saludable. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier comentario no olvidéis en hacerlo en nuestra página del Facebook. Muchas gracias.